Muy bien, se hace tarde. Son casi las 12. Vamos, Beckman. Un oyente de la Isla de la Libertad nos ha pedido algo especial. Tenemos que exprimir un poco de jugo de Año Nuevo de ti, Gran Manzana. ¡Año Nuevo de ti, Gran Manzana! ¡Año Nuevo de ti, Gran Manzana! ¡Aquitaremos a un fin de semana en Las Vegas con King Kong! ¡Aquitaremos a un fin de semana en Las Vegas! ¡Aquitaremos a un fin de semana en Las Vegas! ¡Aquitaremos a un fin de semana en Las Vegas! ¡Aquitaremos a un fin de semana! ¡Aquitaremos a un fin de semana en Las Vegas! ¡Aquitaremos a un fin de semana en Las Vegas! ¡Aquitaremos a un fin de semana en Las Vegas! ¡Cantar! ¡Vamos, cantar! ¡Cantar! ¡Vamos! ¡Vamos contra el reloj! ¡No puedes ir más deprisa! ¡Las vibraciones las resquebrajarían! ¡Deberíamos haberla calzado! No creo que hagan pambas de su talla, rey. No te preocupes, ella es dura, es una tía del puerto. ¡Lo siento, culpa mía! ¡Celiz año nuevo! Mantenerse en forma, mantenerse alerta, tomar buenas decisiones. Oh, bien, oh, bien, oh, bien. Oh, bien. Ya está. Oh, eres tú. De acuerdo, ¿seguro que tienes permiso de conducir? Un minuto más y enseguida empieza la fiesta. Oscar. Está ocurriendo. Realmente está ocurriendo. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Lárgate de aquí! ¡Largo! ¡No! ¡Me encantas cuando te pones peleona! ¡A por ellos, nena! ¡Suéltale a la torcha! ¡Vamos, hazlo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Mira, Oscar! ¡Largaos! ¡No sabéis quiénes de ese! ¡Feliz año nuevo! ¡Es Diego! ¡Suéltale a la torcha! ¡Mira, Carlos! Gracias por ver el video.